Uno de los equipos que tiene mayor experiencia jugando torneos es el equipo de Breña Al-Star que es dirigido por el profesor César García. Este equipo de Breña Al-Star va a participar por segunda vez en esta edición de la Copa M91 tanto con dos categorías, con la categoría 2004 como con la categoría 2005. Este equipo de Breña Al-Star ha jugado diferentes torneos saliendo muchas veces de su reducto para jugar en otras canchas. Han hecho una gran participación en la Copa Alianza Cup, han hecho una gran participación también en diferentes torneos que vienen participando y recordar que en la M91 pasada el equipo de Breña Al-Star salió subcampeón en la categoría 2005. Y ahora va con todo también a buscar un título más en esta Copa M91. Recordar que en la categoría 2004 van a jugar fútbol 9 y en la categoría 2005 fútbol 7. Así que muchísima suerte al equipo de Breña Al-Star.